En el barrio de San Cristóbal, soy 107.1, el rock y sus máximos exponentes. Advertencia. Los hechos aquí reproducidos, así como las ideas expuestas por los distintos personajes, pueden pertenecer solamente al mundo fantástico. ¿O no? Banda Sonora. Donde el cine se escucha. Buenas noches. Les traje lo de siempre. Oh, bueno. Muchas gracias. ¿Ese te suma solo? Sí, sí, sí. Gracias. Espere, quédense que le voy a contar algo. ¿Sabe? Este ladrillo frío que flota en la noche más profunda, ha iniciado hace tiempo uno de los viajes más melancólicos y tristes jamás pensados en la historia de la humanidad. Ni siquiera el maldito grillete de su órbita da cuenta de la pesada carga de este viaje. Nosotros, terribles parásitos, no hacemos más que sumar dolor a aquel recorrido. ¿Será que no? ¿Será que no? ¿Será que no? ¿Será que esos bellos sentidos que solíamos tener cuando olíamos como furiosas panteras se adaptaron a estos colores pasteles en los que convertimos al mundo? Cada día, cada segundo de nuestra existencia, presenciamos el acto de amor más genuino y hermoso y le somos completamente indiferentes. Es que no se dan cuenta aquel vientre en el que desarrollamos nuestros miedos, nuestras pasiones. Ese mundo en donde hacemos nuestras estúpidas guerras, en donde festejamos nuestras fraternales borracheras, en donde construimos edificios y talamos árboles para seguir construyendo más edificios y más edificios y más edificios. Ese mundo que emprendió su viaje hace millones de años y camina lento, con su paso de vagabundo, muere y se apaga a cada instante en su desoladora compensación térmica. Algún día, su penoso recorrido culminará en una muerte tibia y silenciosa. Ese grandioso acto de amor, de darlo todo por nada, de morir por el otro sin pedir explicaciones, pasa día a día delante de nosotros y le somos completamente indiferentes. Muchas veces pienso que el egoísmo que nos crece desmesuradamente dentro, nos aleja cada vez más de cualquier acto legítimo de amor. Quizás solo finjamos este sentimiento por el oscuro temor de estar solos, o por el simple hecho de recibir de vuelta aquel cariño que ofrecemos. ¿Sabe? Alguna vez alguien escribió que el amor es imposible, porque el hombre, en su tormento, busca en la mujer a su madre, pero la mujer, en cambio, busca en su terrible soledad a Dios. Entonces el viaje nos escupe en una soledad infinita. Seremos ese eco sordo en el tiempo que envejece con los años, acumulando felicidades fugaces, avaramente. A pesar de esta tormenta, de estas nubes cargadas de angustias viejas, siento todavía una brisa cálida sobre mi rostro. El viento en su murmullo ancestral todavía me cuenta historias que me conmueven. En su susurro escucho la descripción de unos ojos brujos, de unas maternas que me dan luz cuando la noche se me hace más oscura. Escucho ciertos nombres, un Romina tal vez, un Nahuel, un Camilo, que hacen un carnaval con mis sentidos. Y entonces creo escaparle al tiempo, creo gambetear esa soledad infinita sobre la que el mundo muere. Esa es la flor más preciosa. Ese es el sentimiento más inmenso y genuino que supera las paredes y cerco que las palabras y las definiciones levantan. Esa es la orquídea que cuido celosamente, más que mi propia existencia. Amor no cabe en todo aquello que narro. Es verdad, es quizás mi único robo este. Es quizás el único robo de mi vida, todo esto. Me cabe decir que sigamos caminando en la soledad de este mundo. En la certeza de que habrá una bella orquídea esperándonos en algún rincón para cada uno de nosotros. Aunque solo algunos tengan el valor de tomarla. Serán estos pocos los que visiten los jardines, robándole a las tinieblas su belleza inconmensurable. Será el robo más auténtico. Seguramente el camino sea menos arduo para el ladrón de orquídeas. Eres tan egoísta, solo piensas en ti. Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo. Cuando todo consigues, me dejas y te vas. Sin fumarte siquiera, un cigarro conmigo. Siempre la misma jugada, me utilizas de otra cosa. No hablamos nunca de nada, ni te esfuerzas en mentir. Ni me sacas a cenar, ni te quedas a dormir. Y no sé quién eres tú, ni lo que soy para ti. Si hay algo entre tú y yo, te importa un pito. No sabes que vivo pendiente de ti. Y tengo también mi corazoncito. Así le habló la rama al pajarillo. Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo. Y así lo repetían el cantado. Vamos a un poeta y un voto a un diputado. Y el cordel a la peonza y un rayo de sol a un viejo. Y las montañas al eco y el soldado al comandante. Y la guitarra a la canción, y la canción al cantante. No sé quién eres tú, ni lo que soy para ti. Si hay algo entre tú y yo, te importa un pito. No sabes que vivo pendiente de ti. Y tengo también mi corazoncito. Pero te prevengo que no voy a permitir que sigas jugando con mis sentimientos. Vienes a buscarme cualquier día de estos. Y tal vez entonces ya no estaré aquí. No sabes que vivo pendiente de ti. Sí? 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 Lo labio es partes en este todo. Me acuerdo de los suviércitos en este canal. Estánเสmidos голares de la gente kinestrán. Este trará una historia de las palabras del mundo. ¿Nos digamos? Estas dicen. No digamos queviejas de amarte en este el mundo, Are you out of your fucking mind? People are murdered every day. There's genocide, war, corruption. Every fucking day, somewhere in the world, somebody sacrifices his life to save somebody else. Every fucking day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. People find love. People lose it. For Christ's sake, a child watches a mother beaten to death on the steps of a church. Someone goes hungry. Somebody else betrays his best friend for a woman. If you can't find that stuff in life, then you, my friend, don't know crap about life. And why the fuck are you wasting my two precious hours with your movie? I don't have any use for it. I don't have any bloody use for it. Muy buen lunes a todos. Abrimos así lentamente las ventanas de este bolichete que vimos en Llamar Banda Sonora donde el cine se escucha. A mi izquierda saludo al señor Alan Benete. Buenas noches compañeros. Si es, abrimos las ventanas porque entramos todos hoy por las ventanas. La puerta no la utilizamos. Y de esta manera saludo a mi compañero que tengo enfrente, Marcelo de Nicola. Buenas noches a todos. Buen lunes para toda la gente que nos sintoniza a través de FM Sol 107.1. Marce está con poca energía hoy. A ver, repita, repita su saludo porque es... No, nos dicen, nos saludan y nos hacen señas y va a entrar por esta puerta el señor Ezequiel Facio. Seguimos con... La persona que se encarga acá del sonido. El pulpo, le decimos. El pulpo Facio. El pulpo Facio. Está entrando acá. Clá, 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 clá. Haría él desde ese lado. Hacemos un cambiazo de... Claro. Ah, estuvo mudo. Estuviste mudo, Marcelo de Nicola. No pasa nada. Esto pasa en las mejores familias y en los mejores boliches. Me han echado de boliches mejores, señor. Banda Sonora donde el cine se escucha. Radio en vivo. Ahí está. Con todos sus errores y defectos. Y a mi derecha el señor Marcelo de Nicola. Buenas noches a todos. Volví a lo mismo. Buen lunes para todos otra vez. Estamos aquí en FMSOE 107.1. Y las líneas de comunicación para hablar con Marcelo de Nicola son... Son por teléfono 2055-6292. Pueden dejar la gente sus opiniones, sus pedidos, las películas que quieren que hablemos. Vía mail. Vía mail. Bandasonora.soe.gmail.com El Caralibro. Facebook. Banda Sonora donde el cine se escucha. Apretan me gusta y se unen a la comunidad. Y hablamos en neutro. Porque estamos acostumbrados a eso, manito. Presentamos bien, ¿no? La vida de comunicación. Perfecto. Hay que grabarlo y escucharlo mañana para decir... Era así. Vamos a darle la bienvenida de nuevo a nuestro conductor estrella. Vuelve, vuelve hoy, el señor Lucas Itze. Somos varios los que volvemos hoy. Se vuelve a sentar en la punta de la mesa. Somos varios los que volvemos, unos más importantes que otros. Yo estoy volviendo... Hace una hora que volví. Más o menos. O media hora, por ahí. Poner así, calculando, siendo así... Me puedo ir en cualquier momento. Me puedo ir en cualquier momento de vuelta. Aprovechen que estoy ahora. Déjenme hablar mi parte ahora porque yo me voy después. Ahora tiro la bomba de humo y no van a saber más nada de mí. Che, pero antes de irnos, ¿dónde vamos a cenar? Fuegos y vinos. ¿A dónde? Fuegos y vinos. Humberto Primo 801, esquina piedra, ¿no? Grandes empanadas comimos el viernes. El viernes. El festejo de los cumpleaños, ¿no? Claro, se viene el fin de año y donde mejor que festejar con las empresas y con los familiares y amigos que Fuegos y Vinos. Así es. Llamen, ¿viste? Porque después la gente se queja de que, ah, ustedes me dicen y yo no consigo lugar. Y que Marcelo de Nicola no sé qué. Claro. ¿Viste? Así no es. Y si me permiten voy a pasar un chivito. Sí, cómo no. Ahora el 30 del 11 toca una banda, unos amigos acá de la casa. La banda se llama Mensajeros Nocturnos. Claro, Mensajeros Nocturnos. Seguido después de Roca. Van a tocar a las 12 y media de la noche, horario justo para unos buenos temas. En Touch of Music, las coordenadas son Cabildo y Olazabal. Entonces nos veremos Cabildo y Olazabal, ¿cuándo? Cabildo y Olazabal el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Cabildo y Olazabal, 12 y 30 de la noche, toca... Toca Mensajeros Nocturnos y seguido de Roca. Y después todos se van a cenar a Fuegos y Vinos seguramente. Exactamente. La película que vamos a tratar este lunes es Adaptation, más conocida por ahí acá en Latinoamérica como Ladrón de Orquídeas. Y su sinopsis es de esta manera. Charlie Kaufman, interpretado magistralmente por Nicolas Cage, es un guionista de Los Ángeles, el conocido Charlie Kaufman, ¿no? Que tanto hemos hablado aquí. Este guionista vive en un periodo de crisis creativa, todo lo contrario que su hermano gemelo Donald, también interpretado por Cage. Charlie escribe tal como vive, con gran dificultad y lleno de inseguridades. Mientras que Donald vive tal como escribe, con dejadez. Por su parte, Susan escribe sobre la vida, pero es incapaz de vivirla. Susan interpretada por una gran actriz como es Meryl Streep. Por el contrario, la intensa y aventurera vida de John es digna de una novela. Puede que sea una película para guionistas, ya que el relato está invadido de bromas y referencias a este oficio. Puede que sea un film rebuscado, ya que la estructura va y viene todo el tiempo. Lo cierto es que estamos frente a una obra completa y exquisita. Un relato que excede cualquier crítica, porque siempre va más allá. Siempre. Sí, Charlie Kaufman lo hizo otra vez. Allá por el 99, con el film Quiere ser John Malkovich, empezaría a indagar sobre este complejo desarrollo dramatúrgico, con caracteres obsesivamente elaborados, personalidades escindidas y estructuras helicolidiales. Ya en el 2002, y bajo la dirección nuevamente de Spike Zone, vuelve a explorar aquella ruta difícil y oscura. Adaptation tendrá un tono de comedia, pero como ya advertimos en el inicio, lo excederá. El personaje principal será una versión ficcionada del mismo, de Kaufman. Y añadirá otro secundario, un ayudante, en términos de Joseph Campbell. Recuerda, ¿no? Cuando charlábamos sobre el héroe de las mil caras, Joseph Campbell habla de que hay un personaje que generalmente ayuda, sirve de ayudante al primario y que ayuda a desarrollar el relato. En este caso está hecho por el hermano gemelo, llamado Donald. El film tratará sobre las complicaciones creativas sufridas por el mismo Kaufman a la hora de hacer una adaptación de un libro sobre orquídeas. La película se mezclará todo el tiempo con los intentos de comienzo de aquella adaptación. Veremos secuencias que luego, con el devenir del film, aparecerán como parte de las tormentas de ideas sufridas por el personaje, las cuales serán grabadas en un cassette o escritas salvajemente sobre una máquina de escribir. Padeceremos sus intentos de comienzo, sufriremos sus hojas tachadas. Entre tanto, repararemos en la soledad de Charlie, en su sensación de no pertenencia y sobre todo en su desesperanza. Intentará ser la película más bella del mundo. Y acá hago un hincapié. ¿No? Intentará ser la película más bella del mundo. Según sus términos, una película que hable de lo hermosas que son las flores, donde la gente no cambie ni tenga revelaciones, sin arcos de desarrollo ni sensacionalismo. Ahí me trabé en la palabra esa, ¿viste? Sin sensacionalismo. Dice, mostrar flores como milagros de Dios. Pero aparecerá la industria, representada por el gurú del guión, Robert McKee, arruinarlo todo. Charlie le dirá que quiere hablar de la desilusión, a lo que McKee responderá que eso no es una película, que vuelva sobre el guión y le ponga drama, o sea, conflicto. Consejo que surge de todos los manuales de dramaturgia audiovisual existentes. Consejo que me cansé de dar a mis alumnos de guión cinematográfico. Una vez más, todos nosotros aniquilamos a la película más bella del mundo. Una vez más. Otro juego de este genial guionista, uno entre tantos que tiene el film, se da al comienzo del relato. Charlie Kaufman, representado con genialidad, como dice Marcelo de Nicola, por Nicolas Cage, tiene un almuerzo de trabajo con la bella productora que le encarga la adaptación de la novela. En aquel diálogo, haciendo referencia al proyecto de guión, Charlie dice, ¿Por qué no hacer una película sobre flores? No quiero que el guión esté repleto de armas ni persecuciones, de personajes que aprenden profundas lecciones de vida o que acaban cayéndose bien o que vencen obstáculos y triunfan al final. El libro no es así, la vida tampoco. Magistralmente, y en una carcajada gigante, Kaufman, y ahora hablo del autor, nos cuenta a través de su personaje, el guionista, la estructura sobre la que se apoyará el ladrón de Orquídeas. Es esto. El personaje de Donald finalmente ayudará a desestructurar el controventido Charlie. Él es todo lo que Charlie no es. Y ahí está el juego entre estos dos personajes. Que con el correr de la película y con el tratado de los planos, dudaremos realmente de su existencia. Donald funcionará como un alter ego que ayudará a Charlie a terminar su trabajo. Será un personaje que no se presente, sino que aparecerá de golpe siempre. Sabremos poco o casi nada de él. Será un personaje que no se modifique demasiado y que solo funcionará como ayudante del héroe, o en este caso, de un antihéroe. Finalmente morirá. Y en su muerte surgirá la consumación final de Charlie. Superará sus trabas y vencerá sus obstáculos. Le dirá a ella te amo, y ella también se lo dirá a él. El sol caerá en la avenida tiernamente, festejando al fin que ellos están felizmente juntos. El sol caerá en la avenida tiernamente, Imagine me and you, too. I think about you day and night, it's only right to think about the girl you love, and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, then ease my mind. Imagine how the world could be, so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you, for all my life. When you're with me, baby, the sky's only blue, for all my life. I'm you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you, I can't see me loving nobody but you, for all my life. I can't see me loving nobody but you, for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. There. You, you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. I'm not bad together. So happy together. So happy together. He's funny. Okay, he says, okay, he says, I love to mutate plants. He says, mutation is fun. Okay, we show flowers and, okay, we have to have the court case. Okay, we show LaRoche. Okay, he says, I was mutated as a baby. That's why I'm so smart. That's funny. Okay, we open it at the beginning of time. No, okay, we open it with LaRoche driving into the swamp. Crazy white man. Who am I kidding? This is not Susan Lynn's story. I have no connection with her. I can't even meet her. I can't meet anyone. I have no understanding of anything outside of my own panic and self-loathing and pathetic little existence. It's like the only thing I'm actually qualified to write about as myself and my own self. Hay alguna idea original en mi cabeza. En mi cabeza calva. Tal vez, si fuera más fácil, no se me caería el pelo. La vida son dos días. Necesito vivirlos al máximo. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Soy un tópico ambulante. Tengo que ir al médico a que me vea la pierna. Tengo algo. Un bulto. He vuelto a llamar al dentista. Lo voy dejando. Si me dejara las cosas de un día para otro, sería más feliz. Me paso el día sin mover este culo de foca. Si no tuviera el culo tan gordo, sería más feliz. No tendría que llevar siempre las camisas por fuera, como si engañaran a alguien. Foca. Debería empezar a correr otra vez. 8 kilómetros al día. Pero hacerlo de verdad. O hacer escalada. Pero tengo que dar un giro a mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enamorarme. Tengo que echarme novia. Tengo que leer más. Cultivarme. Si aprendiera ruso o yo qué sé. O tocar un instrumento. Podría aprender chino. Sería el guionista que sabe chino y toca el oboe. Eso sería brutal. Debería cortarme el pelo a uno. Dejar de hacer caer a todo y a mí mismo que tengo una mata de pelo. Qué ridículo. Ser auténtico. Una persona segura. ¿No es eso lo que atrae a las mujeres? Los hombres no tienen que ser atractivos. Aunque eso no es verdad, sobre todo hoy en día. Hoy se les exige tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Por qué debería creer que debo pedir perdón por existir? Quizás sea la química celular. Quizás es eso lo que me pasa. Una alteración química. Todos mis problemas y mi ansiedad podrían deberse a un desequilibrio químico o a una serie de sinapsis defectuosas. Tengo que hacérmela mirar. Aunque seguiré siendo feo, eso no tiene culo. Es un monólogo excelente. Digno de Woody Allen. Es excelente. Me vas a acordar mucho. Nosotros es una película que ya tratamos acá en Banda Sonora. Que es Annie Hall. Le damos la bienvenida al señor Alan Benete. Que está en el toalete. Es una película que nosotros ya tratamos antes, Annie Hall, que empieza igual. ¿Se acuerdan? Con un monólogo a cámara. Pero esta vez lo hace distinto porque es un monólogo... Con fondo en negro. Con fondo en negro. Pero es excelente. Es excelente y es un monólogo muy bien. Y si se acuerdan los que vienen siguiendo Banda Sonora, nosotros ya hablamos de la tridimensionalidad del personaje. Para crear un personaje uno tiene que generarlo en tres dimensiones. Tiene que tener una parte psicológica, una parte social y una parte fisiológica. En este monólogo aparece todo eso. Yo creo que a partir de lo que decís vos, recién ahora me hiciste pensar en lo que le habrá costado a Kaufman. Porque fue una cuestión de describirse a uno mismo. Aunque Kaufman es nada que ver con eso. Físicamente no tiene mucho que ver con eso. Bueno, por ahí físicamente no. Es un tipo flaco. Bueno, yo digamos hablando de la tridimensionalidad del personaje. Panadora difícil como helicoideal. Como helicoideal. Le dije a Marcelo, decime que no la escriba nunca más. Pero qué difícil debe ser crear algo a partir de... Primero de tomar conciencia de lo que es uno mismo, ¿no? Creo que eso habrá sido la parte más pesada del laburo que hizo como guionista. Y de hacerse cargo de tanto de las cosas más positivas como profesional y como guionista. Y como tanto también de las cosas que uno por ahí siempre se guarda para uno mismo. Y poder eso llevarlo a la visibilidad, ¿no? Que la gente pueda ver eso. Que uno nunca... Por ahí a veces uno endiosa a determinadas personas y se olvida de que también es una persona como uno mismo. Que tiene problemas y que tiene dificultades y que tiene algunas cuestiones que no comparte consigo mismo. Y que trata de descubrir y es bueno eso. Creo que esa es la parte más copada de la película. Yo hace unos días fui a una presentación de un libro de un personaje que es amigo de esta casa ya, ¿no? Que lo habíamos citado cientos de veces. De hecho, indirectamente ha estado en muchas editoriales. Más mías por ahí que el resto. Pero como decía acá Alan es Enrique Sims, de quien hablo. Y él decía algo así como que cuando empieza a escribir, dice que sigue este consejo. Dice, primero para poder hablar del resto. Del resto, hablá primero de vos mismo y destrozate. Destrozate a vos mismo para poder destrozar al mundo después, ¿no? Y él, pucha que lo hace, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Fue una presentación terrible, ¿no? Porque Enrique ya está grande. Ya tiene ciertas verdades demasiado sabidas. Ya hay muchos pesos sobre él y muchas lágrimas que brotan en un tipo de unos 60 años. Que más allá de su edad biológica es un tipo más grande. Para mí tiene como 300 años. ¿Vos está? ¿Tiene 60 años? Sí, un poco más, ponele. Pero ponele que tenga, digamos, 70. Pero es un tipo que tiene más años. Tiene mil. No sé. Es un tipo que va más allá. Un tipo que la vivió, aparte. Va más allá, ¿no? Le mandamos un saludo acá a Enrique Sims. Y nada, esperemos a otros mil más. Y que venga, ¿no? Que se decía que venga alguna noche. Sí, sí, sí. Ya va a venir. Ya lo voy. Lo tengo que trabajar ahí. Algún día va a tener que venir. Lo tengo que macerar. Pero ya va a venir Enrique Sims y nos va a hablar a todos. Va a caer de sorpresa, te lo juro. Eso. Y sí, de otra manera no puede caer. Claro, Enrique, obvio, siempre cae de sorpresa. Tenemos acá algunas críticas que han hecho. Por ejemplo, gente así especializada, prensa especializada, por decirlo de alguna manera. ¿Tenés vos? Alan, ¿no? Sí. Por ejemplo, con acá el amigo Pablo Kurt de Philo Affinity. El turbio. El turbio. Pablo Kurt. Dice, si disfruto con su inclasificable... Se disfrutó. Se disfrutó con su inclasificable Ben John Malkovich. Spike Jones volverá a encandilarle. Muchos otros le volverán a acusar de intentos de trascendencia, con una historia presuntuosa envuelta en un estilo cargante. En cualquier caso, esta inteligentísima recreación del estancamiento creativo de un guionista pasa por ser la propuesta más original de la temporada, pues el director sigue proponiendo historias diferentes filmadas con una estética singular y contundente. Tiene altibajos, pero descubre grandes hallazgos cinematográficos, como el personaje de Cooper, y sobre todo, como su complejo guion, que se cierra milimétrica y portentosamente, que deben ser reconocidos. Muy interesante. Eso lo leo por primera vez, me lo acaban de pasar la hoja, lo leí muy bien, ¿no? Y después tenemos una de un tal Fernández Santos que está atrás. Ahí, ahí. Es primovío. Ángel Fernández Santos, del diario El País. Con el que no vamos a coincidir, pero leámoslo para dejarlo en evidencia solamente. A ver, yo ahora te lo leo y después te digo. Confusa y aparatosa segunda película de Jones. Un campeón del miniaturismo que aún no domina el largometraje y satura el celuloide con recursos musicales y visuales de escasa capacidad para crear tensiones dramáticas. ¡Está loco! No entendió nada. El tipo no entendió nada. Llámamelo. Bueno, ese, llámame, dale el nombre. Llámalo acá, de Ángel Fernández Santos, del diario El País. Va a salir un poco cara porque es en España, pero... Podemos llamar a España un segundo, aunque sea para... Que dé, no, estoy... Claro, que dé la cara. Da la cara, loco. Voy a decir algo. Estuve cuando busqué la filmografía. ¿Por qué? ¿No puede pensar eso? Busqué la filmografía y también hablaba así de... ¿Quieres son John Malkovich? También tenía una crítica completamente negativa. Es un tipo que no. O sea, uno puede estar a gusto o no con... A gusto, vení, a gusto. Pásame, a ver, un toque, ¿no? Uno puede estar a gusto o no con la película, te puede gustar o no, porque es arte. Pero escasa capacidad para crear tensiones dramáticas o saturar el celuloide con recursos musicales me parece muy fuera de foco, ¿no? Un campeón, hay que aplaudirlo. ¿Sabes lo que? Para mí lo que pensó el tipo es, bueno, el chabón se describió a sí mismo... ¿Quién es el chabón? Este tal Ángel Fernández Santos, del diario El País. El compañero, entonces, Ángel Fernández. Y habrá dicho, bueno, y sí, hizo una película de sí mismo y no tuvo demasiado trabajo. Lo que por ahí no tuve en cuenta es lo que dije yo hace un rato. El tema de tomar esa responsabilidad y contar la historia de uno mismo. No hay nada más difícil. Citamos Bukowski, citamos siempre nosotros. Miller, ¿no? Sí, Miller. Kerouac. A todos los beats. Todos los beats están en nuestra mesa hoy. Son todos tipos que hablan de sí mismo y que es muy difícil hablar de sí mismo. No, aparte convengamos que es una historia verdadera, o sea... Cuéntame si me acabo de decir eso. Este es mío, este es mi voz. Qué sentado. Si querés tomar esto te va a salir más caro de... ¿Cuánto es el mozo? Pero este es el mozo. Decíle al mozo que venga de vuelta y que me traiga otra más. Si nos quedamos cortos. Te acabo de contar una historia fraternal. Pasa que se fue llorando por eso. Quedó famélico de sed el muchacho después de su... Y si este chabón le agarra y le empieza a contar algo así como lo que le conté y se fue llorando. Todos los lunes se van llorando los mozos. Por eso siempre uno es diferente. Hay mozos distintos. Traeme un mozo sin corazón, por favor, la próxima. Estamos teniendo problemas con el gremio de los mozos que están renunciando acá a la pizzería que nos trae la cerveza que nos distribuye nuestro... ¿Cómo es? Nuestra materia prima. Recordemos que la película está basada, como dijimos antes, en un libro. En un libro, claro, que existió realmente, ¿no? O sea, la escritora existe en serio. Susan Orlean existe en serio. ¿Y en serio se fumaba la magnolia? Sí, todo se fumaba. Sí, no sabemos. Es, digamos, es un... Una práctica ancestral que... Que se fumaba la sorquía. Yo en su tiempo, cuando comencé a ver la película, investigué sobre la... La orquídea fantasma. La orquídea fantasma. Y no la encontré. No sé si realmente existe. Es un secreto de... Pero realmente... De... De... Sí, a ver. Realmente, digo, es un... Me parece que es otro juego dentro del guión mismo, ¿no? Susan Orlean dice... En 1994 fui a Florida para investigar la historia de John Laroche. Un distribuidor central excéntrico que había sido detenido junto con un equipo de seminoles o seminolas. Hablamos de la real, ¿no? De la real. La historia real, cómo llegó al libro, para hacer el libro de ella, ¿no? Un grupo, un equipo de seminoles de casa furtiva de orquídeas raras. Eh... Cerca de un pantano en la Florida del Sur. Nunca me imaginé que iba a terminar de pasar los próximos dos años con Laroche y explorar el extraño mundo de los apasionados fanáticos de orquídeas. Desde luego, nunca imaginé que iba a caminar voluntariamente a través de los pantanos del sur de la Florida. Pero esto es lo que escribir un libro te hace, dice. Me encontré a mí misma como una apasionada del proyecto. Como a los fanáticos de orquídeas. Cómo eran acerca de sus flores. Y eso es en definitivamente lo que trata el libro. El libro que aburrió. Que le pareció genial a Charlie Kaufman, pero le pareció imposible adaptarlo a un cine. Ahora, no, no, pero hago una pregunta. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Charlie Kaufman, no, bueno, escribe el guión, ¿no? Es el guionista de la película. Es el protagonista en sí, ¿no? Termina siendo el protagonista acá. Y no te vayas porque es una pregunta para vos también, Lucas. Estás yendo ahora, no sé, a pelearse con el mozo porque... Se ve que no nos quiere fiar más. No comprenden nuestra situación económica. Juro, fajo. Y bueno. Le pedimos a Lucas ahora, si nos está escuchando ahora afuera, que está peleando ahora con el mozo, pobre. Mi pregunta es esta. Charlie Kaufman es el que hace el guionista, el cual es el mismo protagonista de la película. Me olvidé que iba a decir. Esto es Radio en Vivo, señor. Esto es Radio en Vivo. Estamos abrazando en este momento a Alan y lo estamos bancando en este momento difícil de su vida. El que sí supo qué decir, al ver la película y dijo, a esta película yo le tengo que hacer una canción, es nada más ni nada menos que este genio del under argentino que es Wallace, que es el cantante de Masacre y hizo una canción en homenaje que se llama La Orquídea Blanca. Un brindis por Wallace. En su departamento, escritora en éxitos, y sus amigos piensan borrar su tristeza. Confiesa, él nació para vivir siempre en su combi. Un huracán robó su casa, su sonrisa y... Y todo, y todo, intento llevar su historia al cine. Intento, no, no, aunque trate, aparecía. Un huracán robó su casa, su corazón. 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 ¡No, no, aunque trate, apareció! Se encontraron con el fin de tratar de describir la naturaleza con palabras de ella Y entonces el placer de compartir reina en la combi Él sabe que los pantanos son la palma de su mano Intento llevar su historia al cine Intento no ser presa de caimanes Intento no, no, aunque trate Aunque trate Apareció la orquídea blanca Apareció la orquídea blanca No, aunque trate No, aunque trate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yo ya declaré. A mí me parece que... ¿Qué declaraste? A mí me parece que... No existe. A veces está bueno eso, ¿no? Y en este caso funcionó. A ver, funcionó. Pero también cayó la película más bella del mundo. En eso. Que fue la que él planeaba. Era una película bellísima. Yo una vuelta... Lo hago cortito esto. ¿Es lo que dijiste hoy a la tarde? Puede ser. Una vuelta... Yo daba clases de guión cinematográfico a un tipo que se llamaba Santiago Carlos Sobes. Un gran director argentino, ¿no? Y de él hicimos el verso acá. Sí, el verso. Entonces... Y una vuelta discutiendo con él, yo le digo... Si a nosotros nos traen el guión de, por ejemplo... Un perro andaluz. Una película surrealista. Un corto surrealista. Un medio metraje surrealista de Buñuel y de Dalí. Nosotros lo bochamos por ser surrealista. Porque no tiene una lógica. A lo que él me miró y me dijo... Tenés razón, lo bochamos. Digo, no existiría entonces un perro andaluz. O sea, ese tipo lo hubiésemos desechado. Salvo que pensemos que las vanguardias van más allá de dos profesores de guión cinematográfico. Lo cual está muy bien. ¿No le parece entonces que la idea de Kaufman de las películas es vencer y es darse por vencido a la cuestión de mostrar algo diferente? Que al fin y al cabo terminó mostrando algo diferente. No, terminó mostrando... Perdón, eh. Lo mismo de siempre. Terminó dándote un final que pedía y para poder venderse. Nada más. Kaufman hace algo maravilloso que es unir esas dos cosas. Y esto lo hablábamos recién en las notas que leíamos, ¿no? De, por ahí, los apuntes sobre la película. Logra unir los hollywoodenses con, por ahí, con lo independiente, digamos. Claro. Por eso digo, yo nombré ahí que al comienzo de la película hay un diálogo en donde explica toda la película. Va a pasar. Va a haber tiros. Va a haber sexo. Va a haber drogas. Va a haber armas. Y va a haber muerte. Y va a haber muerte. Y va a haber una resolución y un final feliz. Claro. Donde haya personajes que salven sus trabas y que aprendan un montón de cosas. Eso va a estar. Es increíble. Que es lo que Kaufman dice que no quiere que haya en su película. Claro. Y eso está. Y lo logra. Y aparte de lograr eso, logra meter la película dentro de la película. Claro. Por eso rescatamos en esta mesa de bar a Charlie Kaufman. Digo, es un amigo nuestro y lo va a seguir siendo cuando, siempre que siga haciendo esta clase de películas. Digo, coquetear con Hollywood y coquetear con el mundo independiente, bravo. Sí. Aparte a Charlie Kaufman ya lo habíamos traído cuando hicimos Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, ¿no? Pasó una sequita. Hablamos de varias cosas de él. A mí me llegan mucho también quizás algunos de los diálogos que tiene la película. Me mata a mí el diálogo de Donald cuando dice, cuando está hablando de Lisa, un amor de la adolescencia de hace tiempo, ¿no? Y a R le dice, ese amor era mío. Yo era el dueño. Esa frase hermosa. Lisa no tenía derecho a primarme de él. Yo puedo querer a quien quiera. O sea, yo me puedo enamorar de ella. No está obligada ella a enamorarse de mí. Sin librito y nada. Te digo lo que le respondió. Uno es lo que uno ama, no quien lo ama a uno. Exacto. Con eso iba a cerrar la frase, ¿no? Es excelente. Pero es excelente y de la misma manera que, así como es excelente esa frase, también es difícil interpretarlo y difícil llevarlo a cabo. Tenemos un llamado de Martín de Boedo que acaba de ganar una entrada para ir a ver a... Eh... Uy... Mensajeros Nocturnos. A mi amiga, la gente... Mensajeros Nocturnos. ¿Qué va a tocar entonces? Mensajeros Nocturnos que va a tocar en Cabildo y Olazabal a las doce y media de la noche, la hora exacta para vivir ese tipo de música. Ahí estamos. Vamos a pasar... Entonces le pedimos que pase por Radio Zoya a buscar su entrada. Acá, en una de las tantas cosas, viste, que uno busca, ¿no? Cuando habla de la película, encuentro algo que dice, ¿no? En un alarde de virtuosismo, el guionista aprovecha esta parte de la historia para ajustar, o sea, cuando arranca la historia de Susan y de Laroche, para ajustar una serie de cuentas con su propia manera de entender el trabajo de escribir películas. Si en la primera parte Charlie está constantemente despreciando y riéndose de la manera estándar de hacer cine, de los guiones convencionales y de las fórmulas infalibles para crear un éxito de Hollywood, como decía Lucas recién, personificando todo en Donald y el gurú de la enseñanza de guiones, que es Robert McKee, en esta segunda mitad de la obra comienza a aplicar todas esas reglas que su alter ego repudia para salvar la película y llevarla a un nuevo y trepidante final. Todo, desde la música y la fotografía al montaje y las interpretaciones, están enfocadas a reforzar esa diferencia y a demostrarle a Charlie que la forma de entender el cine de Donald es tan válida como la suya. La broma definitiva se produce en el clima de la película cuando un gigantesco Death's Machine, en forma de animal dentudo, aparece y salva a Charlie de su fatal destino, incumpliendo todos los manuales de guión y la máxima favorita de McKee, pero funcionando perfectamente en la trama. Cabe destacar que un hecho muy gracioso, ¿no? Que nominan al Oscar a la película y nominan al Oscar a los guionistas de la película, Charlie Kaufman entre ellos y Donald Kaufman. Esto es grandioso. No solo a los Oscars, sino a los Globos de oro y a varios premios más. O sea... A él mismo y a su alter ego. Y a su alter ego. Es la primera vez que un personaje de ficción es nominado a un Oscar. Pero sin entender que es un... Alguien pensó que... Se comieron el verso. Cuando vean la película, si la ven, fíjense que después de que pasan todos los textos, todos los títulos, finalmente hay un texto que está sacado del guión que escribe durante toda la película del alter ego, que es Donald Kaufman. Hay como un diálogo reflexivo acerca de la película. Bueno, lo rescatan ahí. Vamos cerrando. Vamos pidiendo la cuenta. Vamos bajando las cortinas. Ya se recompuso de su depresión. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Wild Horses, que lo escribieron los Stones. Lo escribió... Richard. No, el Richard. Kei Richard. Kei Richard. Para su niño. Es una canción de cuna. Y yo la quiero dedicar a Nahuel, que se fue de viaje egresado, no. De campamento. Se fue de campamento. Y... Bueno, esta canción va para él. Dedicado para Matilda también, mi sobrina. Y que la escuche desde las estrellas, porque donde está creo que no llega a la radio. Adiós a todos. Buen lunes. Chau. Chau, chau. El sueño... Tienes toda la musica. Chau. Tienes toda la musica. É passer a la noche. The things you wanted I bought them for you Graceless lady You know who I am You know I can't let you Slide through my hands Wild horses Could grant me no worries Wild, wild horses Couldn't drag me away I watched you suffer And all that came behind Now you decided To show me the same No sweeping exits Oh, off stage lines Could make me feel bitter Treat you unkind Wild, wild horses Could drag me away Wild, wild horses Could drag me away I know I've dreamed you A sin and a lie I have my freedom But I don't have much time Faith has been broken Ears must be crying Let's do something After we die Wild, wild horses Could drag me away Wild, wild horses We'll write them